¡Suscríbete! El infinito de Cordera Se fueron los vientos Bueno Vamos acercándonos al final, ¿vieron? Somos gente grande nosotros No somos salidas hasta tan tarde Tire, tire, tire Voy a la cocina, luego al comedor Miro la revista y el televisor Me muevo para aquí Me muevo para allá A cabalos los tienen que matar Me vienen con chorizo, chavallero Que cocinen a la madre de cabalos O a papá, a los hijos Si es que tiene A su amigo presidente no le deje ni los dientes Mene 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 se lo gana el noblemo de pavada Si son todos traficantes Y si no existe marqués No me digas, se mantiene con la plata de los pobres Solo sirve para mantener Algunos pocos de sobranza Eso vende Y es solo una figurita en que este de presidente Si esta va el positivo Es que vende estos ojitos todos narcos De los malos Si te agarran con un gramo Después que te la pudrieron se viene la policía Seguro que vas preso Sube la balanza El precio también sube, también sube la venganza Ahora va, ahora qué Son todos narcos Y el presidente Este es el tipo que mantenga más tranquila Nuestra gente se aplata Del lavado Mientras usan de la broca del norte No mandan palo Que me dicen del dedito Que le meten el cucur Que me dicen del dedito Que le meten el cucur ¡Ahhh! 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 Ese es el perro Son tisciana Si no lo pueden voltearlo Van a querer comprar Con discurso No le sale Son capaces de dar acciones De los grandes mercados Eso le importa Porque el perro Va dejando algún perrito Que le mete este sistema El dedito en el culito ¡Ahhh! 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 Te paste y sos pbé Te pasİ 맡ígeti y sos pobre Te pasriedes y fumás Y tomar Y regéllos Ha encontrado Y su pobre tonto ¿Qué lo hace para comer? Y otra vez ¡¿Qué? ¿Qué nos queda Elección o reelección? Para mí es lo mismo que el hijo de putas Dijo de put2 Hijo de put3 Dijo de put2 El ERR Ofrales De todos los ministerios Va a caer ... ¿Qué te cagan a Fatara? Tienen el poder y lo van a perder Tienen el poder y lo van a perder Tienen el poder y lo van a perder Ellos tienen el poder y lo van a perder Tienen el poder y lo van a perder Las selvas se escuchan tiro Son las armas de los poderes, son los gritos de latín Las selvas se escuchan tiro Son las armas de los poderes, son los gritos de latín Las selvas se escuchan tiro Son las armas de los poderes, son los gritos de latín ¡Latín! 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 ¡Latín!